Andy no les ha... yo les estoy contando algo que no es novedad con lo de Andy Yo no he explicado nada Ustedes ya saben lo de la chocolatada Ustedes ya saben lo de Lumine Awards porque ya están en invitaciones Este... las categorías no las he dicho pero se han dado cuenta más No sé ustedes de qué cosa es Streamer del año, streamer revelación, que si hubiera uno yo he dicho que Para mí tiene que ganarlo Glorosor personalmente Este... no sé qué otras categorías la verdad Más bien me han dejado... estaba hablando con ustedes y le estaba preguntando Este... espérate Ya ¿Quiere Pinajo es tu vuelo? Sí, yo la conozco en eventos de Samsung la he visto Y es súper alta, es altaza hermano Es de mi tamaño casi, ah Es de mi tamaño, con tacos es de mi tamaño Sin tacos me llega acá, pejón Recién vengo, ¿puedes volver a aprender de nuevo? ¡Claro amigo! ¡Claro! No hay problema